Hablemos claro, por favor, hablemos claro Aprovechemos, este es el mejor momento No más que sea como dos pisados No empecemos con el rato, con el peido Estas alunos no están bien, yo lo sé Si crees que amas bienvenido, me arraxan Si crees que amas bien amarte por un bebé Lo que me impadas, mi hermosa, mi leitada No lo quiero, no leitada Si a ti se pide que era más que Dios Si crees que amas bien, mi amor Haz tu maleta y vete con ella Lo que me impadas, mi hermosa, mi hermosa Si crees que amas bien, mi hermosa Mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa Si crees que amas bien, mi hermosa Mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa Si crees que amas bien, mi hermosa Si crees que amas bien, yo lo sé Y si crees que amas bien, yo lo sé Y si crees que amas bien, yo lo sé Si crees que amas bien amarte por un bebé Lo que me impadas, mi hermosa, mi hermosa Mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa Si será más feliz en el amor, haz tus maletas y vete con ellos. Por lo que me regalas, si te resuelve una vez mi bendición, en verdad es que ofreste para mi abonir tú, si no es así, no más no vienes ser golpesa. Y ahora sí, vamos a despedir como se merece a nuestra amiga Priscil, ella fue Jenny Rivera. Manda el aplauso para ellas. Música 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 No, ahí no puedes estar, ahí no puedes estar, de ahí no mueves. Música 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 Y yo que igual vamos a recibir con un fuerte aplauso, ella es la madrina que va a hacer la entrega del último juguete, la señorita Georgina Mendoza. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los señores de aquí se llenan. Aquí dejamos los pasos en alto para les contar lo mejor y decíamos esto que el otro ¡Alserdad! Hola Capitán, si me mandas por favor a un mesero para pasar el micrófono, fuerte el aplauso por favor para la cinta quinceañera. Y bueno, ahí también vienen las palabras de su papá, Marcos Romero, que pide un fuerte aplauso para él. Y bueno, ahí también vienen las palabras de su papá, Marcos Romero, que pide un fuerte aplauso para él. ¡Lleva! 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 No nomás, espero que... ¡Lleva! 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 Muchas gracias. ¡A la primo, a la paz! ¡A la rico! ¡A la mano! ¡A la broma! ¡Todo se va a poder! Bueno, yo les quiero las gracias a todos. Para estar acompañando a mi hija. Saben que te quiero mucho. ¡Gracias! 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 Ok, bueno y así, vamos a dejar la pista libre después de estas palabras. Vamos a dar inicio con el tradicional vals familiar. Así que, nuevamente, por ahí, vamos a dar ese fuerte aplauso a la señorita Quinceañera. Fuerte el aplauso al presidente Quinceañera. Háganme chance para hablar, ¿no? Y bueno, esta quince se va a ir preparando, su señor padre, el señor Alcos Romero, para dar inicio en el vals familiar. ¿Así? Aquí está. Una vez. ¡Gracias! 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 Y lo que hizo la presencia de Rafael Cano. Y lo que hizo la presencia de su abuelito, José Luis I. Y lo que hizo la presencia de su abuelito, Marcos Romero. Y lo que hizo la presencia de Iván Soto. Y lo que hizo la presencia de César Romero. Y lo que hizo la presencia de Fernando Pérez. Y lo que hizo la presencia de Javier Reyes. Y lo que hizo la presencia de César Romero. Y lo que hizo la presencia de César Romero. Y lo que hizo la presencia de César Romero. Y lo que hizo la presencia de César Romero. Y lo que hizo la presencia de César Romero. Y lo que hizo la presencia de César Romero. Y lo que hizo la presencia de César Romero. Y lo que hizo la presencia de César Romero. Y lo que hizo la presencia de César Romero. Y lo que hizo la presencia de César Romero. Y lo que hizo la presencia de César Romero. Marcos Romero fuerte el aplauso Y a ver esas cosas como dicen ¡Una, dos, tres! ¡Chiquiquibón a la bimbo va! ¡Chiquiquibón a la bimbo va! ¡A laero! ¡A lao! ¡A la bimbo va! ¡Chiquiquibón a la bimbo va! Ok, bueno y a continuación Seguimos con el bal Principal de esta noche ¡Cuando con el balán de la bimbo va! ¡Cuándo se vea la bimbo va! ¡Ay, dos, tres! ¡Cuando con el balán de la bimbo va! ¡Gracias! 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 sin tu rodilla y eso y 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